Mi nombre es Neemía Cedó Esquer, mi México del futuro es con menos discriminación hacia los jóvenes y hacia las razas, los blancos y los negros, con más árboles, más cosas verdes, así, parques, más diversión para los jóvenes porque en esos momentos los jóvenes se entretienen en otras cosas y ya no es algo sano.